¿Cómo le va, Víctor Fera? Buen día. Sí, buen día. Hoy no me va muy bien, porque una cosa es la pelea y otra cosa es esta manga de escrupulosos nos hagan amenazado hoy. En este momento me estoy dirigiendo a la Casa de Gobierno y responsabilizo al señor Macri, a la familia Brown, que han matado miles de personas en el año 1900, a Alfredo Cotto, a Molinos Río de la Plata y a Carrefour y Jumbo, porque la coima que hay en el mercado no tiene precedentes, por eso los precios son caros y me quieren callar la boca. Y Marolio Muerto es una marca de una familia que trabaja. No sé si me está escuchando la ciudadanía lo que digo, y lo responsabilizo también al presidente Macri. Víctor, yo lo escuchaba anoche muy enojado con la situación que tenía que ver justamente con una canasta básica de productos que usted pudo mostrar en televisión, comprada en Jumbo, comprada en Carrefour, comprada en Maxi Consumo. Y la diferencia era enorme de precios. Esto pasó anoche. Pero hoy, a raíz de eso, hemos recibido una amenaza. ¿De qué? ¿Estás escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Cuénteme cómo pasó esto, qué sucedió. Nos mandaron una amenaza a mi hijo. Y yo responsabilizo a Jumbo, Carrefour, Cotto, la Anónima, a los Browns, a todos en absoluto, porque vienen de familia de matar gente en el 1900. Al señor presidente de la Nación, no escucha lo que yo digo. Porque competir en Argentina es un delito. Robar como roban ellos es un delito. Haberse quedado con la amistad en Patagonia es un delito. Eso es un delito. Hacer negociados es un delito. Comercialismo es un delito. Víctor, me cuenta... Es una honorabilidad comercial. Me cuenta, por favor, qué fue lo que recibió su hijo hoy. Recibimos una camioneta con árabes y una situación que decía, Víctor, ¿verdad es tu padre? Eso es lo que acabamos de recibir. ¿Con una camioneta, perdón, con...? Con dos árabes. Una camioneta Mercedes con dos árabes arriba. La verdad que es gravísimo lo que usted está diciendo, Víctor. La verdad que es gravísimo. Y espero que el señor presidente tenga huevo y que me atienda. Usted está yendo a casa de gobierno en este momento. Estoy yendo a casa de gobierno, señorita. Tenía una reunión con una persona y quiero que el presidente me atienda. Quiero que tenga huevo y que me atienda. Que me mira la cara y que traiga a esos browns que son lo peor de la calaña argentina, los browns de Méndez. Usted está hablando del secretario de Comercio. Que no son grandes, buena gente. Víctor Fera. Y si no hay que leer la historia del 1900. ¿Usted está hablando del secretario de Comercio? Sí, de la familia del secretario de Comercio. De los abuelos, los bisabuelos, de eso. Del secretario Peña. ¿Usted tuvo oportunidad de conversar en algún momento con el secretario de Comercio de la Nación? Jamás tuve oportunidad porque no me puede mirar a los ojos, no me puede mirar a la cara. Y ahora menos. Ayer lo escuchaba decir que tenía una inversión prevista a partir de la cual... Que no se va a hacer, no se va a hacer. A partir de... Va a tomar 500 empleados. Ellos están empleados, nosotros tomamos y ellos nos amenazan. No sé quién nos amenaza, pero alguien nos amenaza. Y nos amenaza porque estamos luchando para que nuestros 40 millones de habitantes puedan comprar los productos marorios en todos lados y a un precio justo. ¿Usted puede vender sus productos en esas grandes cadenas de supermercado? No, no, no. Imagínese su monocolio. Molinos, Río de la Plata, Los Browns, Cotto, Cárdex, La Anónima. ¿Cómo vas a vender? Decía usted también que Molinos, Río de la Plata había cortado el crédito con Maxi Consumo. Es decir... No, 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 yo no no crédito porque nunca le debimos plata. Nos cortó la entrega para debilitarnos. Y hoy con su problema familiar que tienen, se demuestra quiénes son ellos. ¿Quiénes son como personas? Los Molinos, Río de la Plata, Las Mancas, Matarazzo, Blancaflor, Luquetti. ¿Quiénes son como personas de esa gente? También lo responsabilizo a los que están con esto, porque no sabemos quién fue, pero ahí fue. Sí, la verdad es que después de la entrevista de anoche, que usted reciba esto en la puerta de su lugar de trabajo, que lo reciba su hijo, claramente tiene que ver con su participación anoche. Por un WhatsApp, por un teléfono. Y lo responsabilizo al Estado Nacional también. Y a los peres con pan, porque también tienen el culo sucio. Y el culo sucio de cualquier manera lo tienen. No solamente a media. Y los brownies te digo. Víctor, ¿cuántos trabajadores hoy dependen de Maxi Consumo y de las marcas Marolio y Molto? Entre los trabajadores de Maxi Consumo, las marcas Molto y las empresas que trabajan para producirnos nosotros, hay más de 5.000 personas que trabajan en nuestro Estado. Entre directos e indirectos, ¿no es cierto? ¿Y qué llegada tiene al interior del país? Nosotros en Salta lo tenemos. Sí, en todos lados tenemos nuestra boca y donde hay mayoristas que no compran. Pero digamos que llegan a todo el país con sus productos. Casi todo el país. Víctor, ¿cómo sigue esto? Digo, lo llamamos hoy para conversar sobre lo que habíamos escuchado anoche y nos quedamos de verdad mudos con esto de la amenaza. ¿Y cómo sigue? Digo, ¿se queda en el país? ¿Va a seguir trabajando? ¿Qué le pasa a la familia Fera? Digo, hay que echar los zorros de este país. Hay que echar los cuineros de este país. Eso se hay que echar. Hay que echar a los que se robaron las tierras, a los que hicieron negociado con los dólares a futuro, que son los bancos, que son los mismos Menéndez y Brown. A esos hay que echar el país, no los que trabajan. Víctor. ¿Por qué no dan la lista de los que compraron los 15.000 millones de dólares a futuro? A ver, si ya están ellos, también la tira ahí adentro. Víctor, ¿se comunicó después de la amenaza con alguien del Gobierno Nacional? Yo todavía no me comuniqué con nada. Ahora estoy yendo que tenía una reunión y ahora voy a querer que me atienda el presidente. No me voy a mover de ahí hasta que no me atienda el presidente de la Nación. La verdad, Víctor, nos deja preocupar. Yo confío en el presidente y sigo confiando. Y quiero confiar. Y quiero que me atienda. Soy un argentino que merece que me atienda. Y que además ha buscado... Y que ustedes no tienen posibilidades, llamen a la Casa de Unión. Digo, Víctor, ha tenido usted intentos de comunicarse con el secretario de Comercio. Hay que decir que Víctor hizo esto que les acabamos de contar, ¿no? La canasta de productos cuidados. Pero los bandidos son bandidos. No saben, no quieren o tienen intereses creados. Y esos intereses creados son capaces de hacer cualquier cosa, los bandidos, por los intereses creados. ¿Cómo se pelea con las marcas que vienen? Digo, con estas grandes multinacionales. Usted está hablando de Carrefour, por ejemplo, o de Jumbo. Víctor, porque compran las góndolas, compran a los compradores de los supermercados, compran a todo el mundo, porque en definitiva son unos indéciles convocidos de payasos. Víctor, le agradecemos muchísimo este contacto con Cadena Máxima. Estamos en Salta, somos de alguna manera... Me parece que estuve un poco nervioso. Sí, nos dimos cuenta. Lo encontramos en un momento realmente muy difícil, pero bueno, vamos a seguir de cerca lo que sucede ahora con su presencia en Casa de Gobierno. No le quepa duda que vamos a seguir de cerca. Gracias, Víctor. Porque esto que vino me parece que es peor que lo que había. Lo que había no lo quería yo, y esto tampoco lo quería. Yo esperaba un presidente de la nación y espero, porque yo estoy convencido que los ladrones los tiene peor el presidente de la nación. Estamos dominados por supermercados. Víctor Fera, muchísimas gracias. No hay problema. Hasta luego. No hay problema. No hay problema. No hay problema.